¿Cómo se puede trabajar en Puerto Plata? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los maestros? Y en este momento vamos a preguntarnos qué pasa con la clase artística y particularmente con los grupos folclóricos, los que están más cercanos a la gente, la gente que es referencia internacional de la cultura de este país. Muchos de ellos con mucha edad están siendo afectados por el COVID-19. Me lo comentaba Roldán Mármoli, yo creo que es importante que se conozca lo que está ocurriendo con ellos y que de hecho se puedan tomar medidas específicas respecto a ese segmento de la población dominicana. Roldán, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Y de inmediato cuéntanos cuáles son las personas, grupos que este país conoce como referencia que están siendo afectados. Bueno, muy buenos días Edith y muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio y ponernos en contacto con la gente. Nosotros estamos sumamente preocupados con el caso especial de lo que tiene que ver con el sector cultural en el cual nos desenvolvemos fundamentalmente. Y de manera muy, muy directa es la situación de lo que nosotros llamamos los portadores de tradiciones. O sea, que son la gente sencilla, humilde, de los campos, de los barrios, que le dan sostenibilidad, le dan alimentación a todo lo que tiene que ver con esa diversidad cultural nuestra, con todas las tradiciones que tienen que ver con nuestro folclor, lo que son los artesanos, lo que son constructores de instrumentos, los tocadores, los bailadores, todo lo que organizan las grandes cofradías que tienen que ver con la tradición religiosa popular, las grandes peregrinaciones, o sea, todo esto que forma parte de lo que se denomina también el patrimonio intangible de la cultura dominicana. Y casos tan concretos como los congos del Espíritu Santo, que están ubicados aquí en Santo Domingo Norte, de manera muy específica, el grupo central está en la comunidad de Mata los Indios, y este es uno de los grupos ya afectados, y que fue designado por la UNESCO en el 2001 como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, o sea, por un organismo internacional. Así que es una responsabilidad del gobierno dominicano, es una responsabilidad de toda la sociedad, pero también de organismos internacionales, de proteger a todas estas personas que forman parte de esta tradición. ya murió Jesús Minier, que era el artesano más importante y miembro de la cofradía, de los directivos de la cofradía del Espíritu Santo, ahí en Mata los Indios. Murió de COVID. Sí, murió de COVID, sí, sí, murió de COVID, y era hermano de Sisto Minier, del gran capitán de los congos, que fue quien recibió esa denominación por parte de la UNESCO. Estuvo interno también Enrique Minier, que es el hijo directo de Sisto Minier, y unas personas ya también muy mayores, que tienen unas condiciones particulares de salud, ya está en la casa, pero necesita un seguimiento, necesita buena alimentación, necesita continuidad de medicación. Del grupo de Nerolisa, que está ubicado también ahí mismo, en Mata los Indios, Nerolisa, digamos que es, el grupo de Salve de Nerolisa, el grupo más emblemático que pueda tener la tradición cultural dominicana, la voz más importante, pues hay varios ya de los miembros de este grupo que están afectados, ahí tenemos por lo menos el caso, podemos mencionar a Pío, que es Osvaldo Núñez, uno de los miembros del grupo, y a Freddy Ferran, los dos también con COVID. Entonces, estas son de las personas afectadas. Si seguimos, tenemos a los Buloyas, de San Pedro de Macorís, la otra manifestación de la cultura popular, que ha sido también designada como Patrimonio Orario Intangible de la Humanidad, por la UNESCO, y que siguen en la misma situación de marginalidad, de exclusión, de falta de acompañamiento, de apoyo, en todo el sentido. Entonces, de ellos hay, mira, de los Buloyas, hay una situación bastante crítica, está Jesús Castro, Chaplin, uno de los grandes directivos y de los mejores bailadores tradicionales de los Buloyas, está Robert Carter, que le dicen jabao, está también Lucila Santana, Céspedes, para mí la mejor bailadora tradicional que tienen los Buloyas, una de tres increíbles, también estuvo interna, ahora mismo me informó en el día de ayer que ya está recluida en su casa, pero en una continuidad también de tratamiento, y estuvo con una semana más o más en internamiento. Juan Antonio Erazo, Coloso, también está en una situación de salud sumamente delicada, de los grandes bailadores, Momón Araujo, igual, y Juan Antonio Zorrilla, Cabeza, que es uno de los directivos principales, junto con el Mello, de los Buloyas de San Pedro y Macorís. Estamos hablando entonces de seis personas que están, seis personas de los Buloyas de San Pedro y Macorís, que están en una situación delicada y crítica de salud en este momento. De la cofradía de San Juan Bautista, estamos hablando de la gente de la vereda, de la comunidad donde está la tradición de la zarandum, donde está la ermita, de la religiosidad popular de esa comunidad, que es donde es la cofradía de San Juan Bautista, que hace toda su celebración de finales de junio e inicio del mes de julio. Ahí está José Manuel Arias, Francisco Franco y Santo Elpidio Aibar. Tres personas ya afectadas, y hablamos ayer con el alcalde del distrito municipal ahí del Limonal, que precisamente es directivo también de esta cofradía de San Juan Bautista, y nos dice que se está comenzando a expandir de manera fuerte el COVID y que se necesita la asistencia en esa comunidad. Tenemos también a la gente, por ejemplo, el caso de los morenos nos preocupa mucho, porque es otro de los centros, igual que Mata a los Indios, ahí en Santo Domingo Norte, donde existen una gran cantidad de portadores y de tradiciones con edad muy avanzada y con condiciones de salud muy especial, como el caso de Valetoño, que es el director principal de los grupos de Congo y tocador también de Salve, de Pri Pri, en esa comunidad, cuidador de la ermita tradicional, donde se organiza la celebración de la Dolorita cada año, y allí también está comenzando a expandirse lo del COVID. La gente de Sainaguá, San Cristóbal, están afectados, por ejemplo, de los mismos directivos de Sainaguá, de los directivos culturales, gestores y organizadores del Festival de Atavales de Sainaguá, como Félix Méndez, ya también son personas que están en unas condiciones con el COVID muy delicadas de salud, y de igual manera, nos informan ellos que hay una gran cantidad en Sainaguá y en otras comunidades donde hay, solamente en San Cristóbal, tenemos alrededor de 30 grupos originales de Palos, Atavales y de Salve, o sea, que se necesita una intervención lo más rápida posible también en esa comunidad, tenemos un gran amigo, un hermano, Denis Ángeles, que es gran percusionista, a lo mejor del folclor dominicano, y director, uno de los directivos de la agrupación folclórica, del ballet folclórico Sangre Mulata, que ha estado atravesando una situación sumamente delicada también de salud, con estas afecciones, y de los chuneros de Baní, ese grupo emblemático también de Baní, los chuneros, murió Juan Lapeca, del COVID, ya, y también murió recientemente Rafael Emilio Aguas Vivas, para mí, quizás de los dos mejores intérpretes que tenían los chuneros de Baní, esa es una realidad que, digamos, de los nombres inmediatos, que nosotros les podemos ofrecer, porque hemos estado trabajando de manera muy cerca, con ellos, llevando productos naturales, llevando también alimentos durables a estas comunidades, pero esto es una realidad que se esté expandiendo a nivel nacional, y necesitamos una respuesta lo antes posible, y un acompañamiento y asistencia urgente, para esa población tan sensible de la cultura popular dominicana. Bueno, Roldán, yo voy a seguir pendiente de lo que pase con estas comunidades, yo le decía a Roldán, porque creo que también por grupos poblacionales identificados, se puede hacer intervenciones, estos son grupos, son los que se refiere, Roldán, donde hay gente de mucha edad, pero además, cuando recibimos estas informaciones, nos damos cuenta que es que el virus llegó al barrio, llegó a los sectores pobres, entonces, esta gente, porque tiene contacto contigo, porque conocemos, porque tenemos posibilidad de ingresar a los barrios de esta manera, pero podemos, por esa vía también, tener un termómetro de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Roldán, vamos a seguir hablando la semana próxima de este tema, ¿te parece? Lo que nosotros estamos proponiendo ahora mismo es la necesidad urgente de desarrollar una campaña con las instituciones, estamos en una situación delicada, porque es un tránsito gubernamental, no se ha designado todavía la persona que va a asumir el Ministerio de Cultura, el Ministerio, las autoridades que están todavía allí, pues no han tenido ninguna iniciativa, hay que desarrollar una campaña inmediata con las alcaldías, con el equipo de transición, que lo designen lo más urgente posible el próximo presidente, Luis Abinader, que designen una comisión que tenga vínculo con el Ministerio de Salud y de igual manera con el Servicio Nacional de Salud. A mí me parece que con una unidad así y con el apoyo de las alcaldías a nivel local, trabajar una campaña de prevención, de asistencia, de orientaciones y de acompañamiento médico y de alimentación para poder salvar a muchas de estas vidas de los portadores de tradiciones. Esa es nuestra propuesta, ayer tuvimos un encuentro con la UNESCO, con la coordinadora regional que tiene sede en La Habana y con los coordinadores de otros países del Caribe, incluyendo Haití, que estaba presente en esa reunión. Este tema se planteó y estamos tratando de que haya una salida y apoyo internacional de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, junto con las autoridades locales, lo antes posible para salvar estas vidas que aportan tanto a la dominicandida. Gracias, Roldán. Tú mismo tuviste el COVID, afortunadamente lo superaste bien, eso lo sabemos, me alegro muchísimo de que lo hayas superado bien y vamos a estar muy pendientes, ya está viendo otros gestores culturales, no lo han pasado tan bien y por supuesto esperamos que la gente que está afectada en este momento encuentre apoyo y que los demás encuentren la información necesaria para tomar las medidas de prevención. Te agradezco, Roldán, muchísimo gusto que haya estado esta mañana. que se llama RD Solidaria, está haciendo una labor muy importante en esto junto con la Fundación Cultural Cofradía que nosotros dirigimos, cualquier contacto, gente que esté interesada en este tema y en apoyar, se puede comunicar con nosotros y los invitamos esta noche a las 8, Edith, es el 40 aniversario del Teatro Popular Danzante de la profesora Mereida Rodríguez, vamos a estar transmitiendo a través de Vía Zoom, la gente que quiera participar allí, pues se conecta a las 8 de la noche, tanto Zoom como Instagram, Facebook, YouTube, tanto de Funtepop como de la Fundación Cultural Cofradía para que sean parte de este momento histórico del 40 aniversario de Funtepop. Muchísimas gracias, Roldán, y gracias a ustedes, a todos los que están en sintonía, sean felices, aquí nos vemos el próximo lunes diciendo la cosa como es.